Ejecuciones, levantones y grupos de criminales que se han apostado en Cancún, municipio de Benito Juárez, repercuten de manera directa en la llegada de turistas, pues estos temen por su seguridad personal, señaló la diputada local Alejandra Cárdenas. Apuntó que es necesaria una coordinación de corporaciones policiales para frenar esta ola de inseguridad en este polo turístico. Esa persona que viene se va a una impresión de que la seguridad no está garantizada para nuestro turismo, ni para nuestros propios habitantes, pues no podemos esperar nosotros una amplia participación de los extranjeros para venir a ver tanto mercado nacional como internacional que vinieran a visitar nuestro ente turístico. Dijo que no ha existido esa coordinación y se ha dejado solo al municipio de Benito Juárez en el combate a estos flagelos que aunque son efectos de la lucha contra el narcotráfico, se han creado secuelas en materia turística. Es preocupante, yo llamaríamos, no hemos tenido también reuniones nosotros con el general aquí de la zona militar, con Viviano, yo me toca trabajar muy cerca con el secretario de seguridad pública en Benito Juárez, en tanto no haya una coordinación de los trabajos, pero esto es como una escalera, tienes que empezar de arriba hacia abajo, si no es así no puede emanar lo poco o lo mucho que hagan los ayuntamientos, se va a quedar hasta ahí. A punto que es necesario que se aporte mayor recurso económico y equipamiento para el combate de este mal que señaló también ya la zona sur de Quintana Roo está teniendo estos mismos problemas. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández.